Aniose yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hermanas, en el video del día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante complicado Un tema que le ha estado dando la vuelta al mundo a través de diversos medios de comunicación No únicamente dedicados al K-Pop o a la música Sino que esta noticia ha acaparado los titulares del mundo entero Porque se trata del accidente que sufrió el grupo Miro durante una presentación en un escenario de Hong Kong Seguramente a estas alturas ustedes ya conocen toda esta situación Ya han escuchado acerca de la noticia, muchos de ustedes ya vieron las fuertes imágenes de los videos que se están compartiendo a través de las redes sociales En este video vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha estado sucediendo Algunas de las actualizaciones del estado de salud de los tres lesionados y del grupo en general Porque a pesar de que la gran mayoría de los integrantes de esta agrupación se encuentra fuera de peligro La mayoría sufrió episodios de shock debido al impacto de la situación Si me siguen a través de mis redes sociales, principalmente TikTok e Instagram Seguramente ya tienen un poco de contexto de todo lo que sucedió Si ustedes no estaban enterados de esta situación, en este video vamos a estar platicando acerca de todo esto Ya un poco más a detalle lo que está diciendo el fandom internacional Vamos a comentar las actualizaciones que ha dado el mismo fandom De los testimonios de las personas que estuvieron presentes dentro del recinto Y también vamos a hablar acerca de las denuncias que está haciendo el fandom Porque anteriormente ya se tenía antecedentes de algunas irregularidades que se estaban llevando a cabo Mientras se montaba el escenario, mientras los integrantes estaban en ensayos Así que si ustedes se quieren enterar de todo esto, quédense conmigo en este video Antes que nada quiero también dejarles una pequeña recomendación La verdad es que me lo pensé mucho para grabar este video porque es un tema bastante fuerte Entonces si van a hacer algún tipo de comentario, aquí abajo en los comentarios Lo pueden hacer con toda libertad, siempre y cuando respeten la situación sobre todo No es momento de hacer comentarios fuera de lugar No es momento de iniciar discusiones o debates sobre ciertos temas Entonces dicho eso, se pueden suscribir al canal, seguirme en todas mis redes sociales Y vamos a comenzar con el video Todo esto se empezó a informar el día 28 de julio a través de las redes sociales A través de diversos medios de comunicación, principalmente de China Y empezaron a circular una gran cantidad de videos con imágenes demasiado impactantes Que por obvias razones no vamos a poner en este video Y porque además la familia de las personas involucradas, de las víctimas de esta situación Ya pidieron a todos los fans y a todo el público que se evite estar compartiendo este video Porque para ellos genera bastante shock Y están tratando de dar un paso hacia adelante Entonces por eso la familia de los involucrados, principalmente uno de los bailarines de soporte De este grupo que fue el que ha resultado más lesionado Están pidiendo que por favor, por empatía, no se sigan compartiendo las imágenes fuertes Que están circulando a través de las redes sociales Resulta que el día 28 de julio se informó a través de los medios de comunicación Que el grupo Mirror, un grupo de Z-Pop, o sea de Pop Chino Que se presentaba en un escenario de Hong Kong Sufrió un accidente devastador Porque una de las super pantallas que estaban suspendidas en el aire Como parte del espectáculo cayó encima del grupo que se estaba presentando en ese momento Lo que sabemos hasta el momento es que hubieron en ese momento 3 lesionados Aunque todo el grupo quedó en shock Y fueron llevados al hospital 3 fueron las personas que sufrieron lesiones bastante graves Y fueron inmediatamente puestos a los servicios de paramédicos Y a los servicios de salud de allá de China Y fueron trasladados a un hospital Dos de estos lesionados forman parte de la agrupación Dos son de los miembros que forman parte de la alineación de Mirror Y el tercer lesionado se trata de un bailarín de soporte Que acompaña a esta agrupación en todas sus presentaciones Principalmente en esta gira de conciertos que tenían planeada realizarse En varios días dentro de Hong Kong Los medios de comunicación, los representantes del grupo Y las autoridades de salud de aquel país dieron algunas Cuantas actualizaciones sobre el estado de salud Lo que sabemos hasta el momento es que el bailarín de soporte Es el que más afectaciones ha tenido Porque fue directamente a él a quien le cayó la pantalla gigante encima del cuerpo Dañándole la columna y el cuello Afortunadamente la parte superior del cuello se mantiene a salvo Y no hubo una situación más grave que lamentar Pero aún así los médicos y los medios de comunicación Y la poca información que está llegando hasta este lado del mundo Arrojan datos bastante impactantes Supuestamente los informes es que una vez que fue trasladado al hospital Donde fue intervenido quirúrgicamente Los médicos dieron una actualización de que posiblemente Hay muchas probabilidades de que este bailarín quede inmóvil Debido al impacto que sufrió su cuello y su columna Al caerle las pantallas encima Hasta el momento no tenemos datos exactos de la situación de salud de este bailarín Pero corren mucha información Especialmente dentro de las redes sociales Brindadas por las fanbase de este grupo Que se encuentra actualmente inmóvil Y que posiblemente de recuperarse Vaya a tener que vivir un proceso bastante largo de rehabilitación Para ver si puede recuperar la movilidad del cuerpo También se ha informado a través de las redes sociales Que luego de las operaciones Entró en estado de coma Debido a que dejó de respirar por él mismo Y ahora puede respirar gracias a los aparatos Y a la intervención de la tecnología de los hospitales Su familia, como te digo Ha pedido por favor que se respete toda esta situación Han pedido principalmente a los seguidores del grupo Que se evite seguir compartiendo el video principalmente Ellos están conscientes de que la noticia no se puede parar Porque ya ha acaparado los titulares a nivel mundial Pero si están pidiendo empatía Y que no se siga creando desinformación Ni tampoco rumores infundados acerca del estado de salud También se ha informado que gran parte de la familia del bailarín Se encuentra fuera de China No se encuentra residiendo en China Y por lo tanto no pueden viajar directamente hacia China Eso fue lo que se ha informado A través de una de las fanbase más grandes de este grupo A nivel internacional Todo esto ha sucedido demasiado rápido Desde que se empezó a hablar del tema Varios testigos, varias personas que se encontraban dentro del recinto Dieron su testimonio a través de Weibo Que es una de las redes sociales más importantes de China Donde hablaron acerca de cómo se vivió el momento De la rapidez con la que sucedió todo Lo cual impidió que el staff, el equipo de protección El equipo de seguridad El equipo que llevaba la agencia para auxiliar a los integrantes de este grupo E incluso el propio público no pudiera reaccionar de manera adecuada Y la verdad es que en el video Yo cuando vi el video de verdad me impacté muchísimo Se me puso la piel chinita No sé si a ustedes les pase Pero cuando ven un video donde hay este tipo de situaciones O donde hay alguna lesión El dolor se les contagia De verdad yo cuando lo vi fue como Ni siquiera se me ocurre cómo explicar toda esta situación Porque pasas de un momento en el que estás disfrutando un espectáculo A ver cómo se está cayendo el escenario A ver que hay una persona afectada Y eso que nosotros lo vivimos a través de un video No estuvimos presentes en ese momento Varios usuarios de Weibo narraron esta situación Y dijeron principalmente que debido a la rapidez Que todo fue en fracción de segundos Que de repente vieron cómo se tambaleaban las pantallas Que estaban suspendidas arriba del escenario Cuando de repente escucharon solamente algo que se estrellaba en el suelo Y cuando la gente reaccionó porque todo fue un shock Se dieron cuenta que había personas lesionadas Y se empezó a desatar un caos El gobierno de China también informó que los servicios de seguridad Que se encontraban en ese momento dentro del recinto Actuaron inmediatamente tratando de calmar la situación Y pidiéndole a todos los asistentes que desalojaran el edificio Que desalojaran el lugar donde se estaba llevando a cabo este concierto De una manera ordenada También las autoridades chinas informaron que todos los conciertos próximos Estaban suspendidos hasta que se garantice la seguridad en el escenario Tanto para los artistas como para el público que asiste a este tipo de eventos Así como surgieron a través de Weibo varios testimonios De las personas que estuvieron dentro del concierto También surgieron muchas denuncias por parte de los fanáticos de este grupo Denunciando las irregularidades que había alrededor de la presentación Las irregularidades que surgieron durante el montaje del escenario Porque según lo que narran los fanáticos de este grupo Es que ya habían sucedido situaciones similares Ya habían sucedido accidentes no muy graves Mientras los integrantes del grupo Mirro se encontraban ensayando Para estas presentaciones dentro de este escenario Según supuestas narraciones de algunos fanáticos Mientras el grupo se encontraba ensayando dentro de este escenario Había habido algunos accidentes como caídas Desprendimientos de partes del escenario Las cosas no funcionaban y no cuadraban como deberían de cuadrar O sea que desde antes ya había habido situaciones que ponían en peligro Al grupo, al staff que estaba arriba del escenario Y a los propios asistentes También se narró como es que antes de que todo esto sucediera Las pantallas estaban suspendidas arriba del escenario Y estaban sostenidas únicamente por unas cuerdas Que eran muy delgadas Y esto propiciaba que las pantallas gigantes se movieran de un lugar a otro Dando como resultado que una de ellas se desprendiera A raíz de todo esto y de las denuncias que han surgido a través de las redes sociales A través de Weibo, el staff y la empresa encargada del montaje de este escenario Rápidamente dio a conocer un comunicado en el que se deslindan De todas las responsabilidades de este accidente Porque según lo que se puede leer en el comunicado de esta empresa La empresa que se encargó del montaje del escenario No es la misma empresa que se encargó del montaje de las pantallas Que eso está fuera de su responsabilidad Y por lo tanto ellos no son los culpables de este accidente Ni de las negligencias que se pudieron ocasionar Debido a las pantallas que estaban suspendidas arriba del escenario Donde se presentaban los integrantes de Mirror La agencia encargada del manejo de Mirror Así como el gobierno de China Han dado un comunicado principalmente en el que se lamentan por toda esta situación Se disculpan con toda la gente alrededor del mundo Con todos los fanáticos Y principalmente con la familia de los integrantes del grupo Y con la familia del bailarín que se encuentra en estado crítico También en este mismo comunicado le revelaron a la familia y al fandom Que van a hacer una investigación exhaustiva de todos estos sucesos Para dar con los culpables Ahora por otro lado pasando a como se encuentran los demás integrantes de este grupo Este grupo está conformado por 12 miembros Dos de los cuales recibieron atención médica inmediata Porque también sufrieron lesiones no tan graves como la del bailarín Que se encuentra en estado crítico Pero recibieron atención médica Porque las lesiones que tenían si representaban un peligro Afortunadamente estos dos miembros del grupo Ya se encuentran fuera de peligro Aunque se encuentran hospitalizados Los 10 integrantes restantes también fueron llevados al hospital Y fueron puestos a disposición de los servicios médicos Debido a que presentaban cuadros nerviosos Debido al shock que presentaban Y que hasta el momento siguen siendo tratados Aunque no sufrieron lesiones Pero están siendo tratados por todo el impacto de lo que sucedió Hasta el momento ninguno de los integrantes ha hablado de esta situación Por otro lado Ahora por otro lado te menciono Que la persona que más crítica se encuentra de salud Y que realmente su vida corre riesgo Es uno de los bailarines de soporte Que han acompañado al grupo a lo largo de sus presentaciones Uno de los bailarines Que si bien no pertenece a la agrupación No deja de ser importante toda la situación Y no deja de ser importante el riesgo No por tratarse del bailarín de soporte Deja de ser importante su situación Porque te menciono esto Porque a través de las redes sociales Principalmente de Twitter A raíz de que surgió esta noticia Pudimos ver comentarios muy fuera de lugar Comentarios de burla Memes acerca de esta situación De usuarios que no son nada empáticos Con el sufrimiento de otro ser humano También se ha estado pidiendo evitar crear desinformación Por ahí también todos los fans de la música asiática Incluido el fandom del K-Pop Le está pidiendo a los medios de comunicación Que por favor eviten crear especulaciones Involucrando a otros grupos de K-Pop Porque no es el momento de crear este tipo de debates También se le ha pedido a los medios de comunicación Que rectifiquen Porque Mirror no pertenece a el K-Pop Es un grupo de Z-Pop Que pertenece a un subgénero Ni siquiera es un grupo que pertenece al género del Pop chino Es un subgénero que pertenece al Pop chino Que es el Pop cantonés Por otro lado abordando el tema de los rumores Que han surgido a través de las redes sociales Principalmente en Twitter Donde se han hecho malas traducciones De los fandoms que están allá en China Informando de toda esta situación Por ahí se empezó a correr el rumor De que desafortunadamente Este bailarín había partido de este mundo Se informaba del supuesto deceso de este bailarín Toda esta información es falsa Toda esta información no es información oficial Que provenga de medios de comunicación oficiales O que provenga de la agencia directamente Toda esta mala información acerca de esta situación Y de las condolencias que le están mandando A la familia y a este idol Son parte de las malas traducciones que se han hecho Y es parte de la cadenita del teléfono descompuesto Que ha sido a través de las redes sociales Con esta información Lo que sucedió es que se empezó a informar Que este bailarín había entrado en estado de coma Por lo tanto muchos artistas Muchas celebridades y muchas figuras muy importantes de China Empezaron a mandar sus condolencias Pero por la situación vivida Empezaron a mostrar sus respetos Para con la familia Para con el fandom Y para con toda la sociedad allá de China Recordemos que las sociedades asiáticas Son muy respetuosas Y llevan todo un protocolo En este tipo de situaciones Y eso es lo que ha confundido Al fandom de Occidente Porque muchas celebridades Y muchas figuras importantes de China Empezaron a mostrar sus respetos Hacia la situación Hacia el accidente Y hacia el estado de salud De este bailarín Pero eso no quiere decir que Se estén despidiendo Por alguna otra situación Solamente están mostrando sus respetos Por toda la situación Porque realmente Ha sido una noticia Y es un accidente Que impacta en gran manera No solamente al mundo del entretenimiento Allá en China Sino a todo el mundo del entretenimiento mundial Por otro lado Te voy a contar un poquito acerca de Mirror Mirror es un grupo cantonés Que pertenece al género del sei pop O sea al pop chino Pero a su vez Pertenecen al subgénero Del pop cantonés Debutaron en el año 2018 Debido a su participación En un programa de competición musical Que se transmitió A través de televisión abierta Allá en China Principalmente en Hong Kong Todo esto Hizo que Mirror Y que cada uno de los integrantes Ganara muchísima popularidad Lo que llevó A que cada uno de los integrantes Empezara a debutar en solitario Y empezaran a participar En diferentes áreas del entretenimiento Como la actuación Como el modelaje La publicidad Principalmente dentro de los dramas chinos Porque varios de los integrantes Ya han debutado Y tienen protagónicos En varios programas De la televisión de allá de China Gracias a todo esto Mirror se ha colocado Como uno de los grupos Más importantes de la música asiática Y más importantes de la música Su popularidad dentro de China Es arrebatadora Es el grupo actual Más famoso Y más importante Del pop chino De hecho Debido a toda esta popularidad A los logros Y al éxito Que ha tenido Mirror Ha sido nombrado Como el grupo Que está reivindicando El pop chino Tanto en su país Como a nivel internacional De ahí Que el grupo Estuviera en medio De una larga temporada De varios conciertos Por Hong Kong Porque este no era El único concierto Que estaba presentando El grupo Dentro de Hong Kong Sino que tenía Una serie de conciertos Bastante extensa Dentro de China Y dentro de Hong Kong Principalmente Debido a toda la popularidad Que tiene el grupo Como verás Toda esta situación Es bastante compleja Trate de hacer el video Lo más resumido Que se puede Hablando Los puntos más importantes Y sobre todo De la información oficial Que hay a través De los medios de comunicación De la información Que tenemos ya confirmada Y no de información Que se está creando Como rumores A través de las redes sociales Este tema Es bastante complicado Como te lo dije al principio Así que si vamos a dar Una opinión O si vamos a externar Algún comentario Hay que hacerlo De la mejor manera posible Respetando sobre todo La situación Que están enfrentando Las familias Los fanáticos Y sobre todo Las personas Que estaban Arriba de ese escenario Les mandamos Toda la mejor Buena vibra De este lado del mundo No hay algo Que nosotros Podamos hacer Porque ahora todo Depende De la recuperación Y de la intervención Médica Y pues nada Hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Lamento que Tenga que ser Un video Tan complicado Pero Era importante Mencionar Y aclarar Algunos puntos De esta situación Porque se ha creado Demasiada Mal información Principalmente Dentro de Twitter Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye